¿Cuál es el objetivo del grupo? Creo que el grupo está bien físicamente. Moralmente, obviamente, la derrota nunca ayuda. Siempre queremos ganar, pero creo que el objetivo principal de las pretemporadas es coger la forma, cargar las pilas que vamos a tener durante el año y, luego, si puedes ganar los amistosos, bien. Pero bueno, no es el objetivo principal. La verdad es que durante muchos años he jugado en la banda derecha, pero ahora que lo estoy haciendo en la izquierda también me siento a gusto y sin ningún problema. Sé que ha habido rumores por ahí que me han llegado a mí, pero yo estoy contento aquí. Desde el club me transmiten que están contentos con mi trabajo, así que yo estoy centrado en trabajar aquí. Bueno, yo creo que con normalidad. Para mí no he sentido ningún cambio radical en mi vida. También he llevado varios años participando con el primer equipo, así que tampoco he sufrido ningún cambio específico. Gracias. 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 Gracias.